En cinco oportunidades he tenido la experiencia de contacto directo, de las cuales dos he vivido lo que se llama la experiencia de transportación, a través de lo que es la creación de ellos por su alta tecnología de campos concentrados de energía lumínica. Son portales que tienen la facilidad de estas civilizaciones de poder abrir y conectar dos lugares distantes, como uno solo, a los cuales fui invitado y donde tuve la oportunidad de conocer no una, sino dos de sus ciudades. Así que tú fuiste transportado a la planeta Venus? Así es. No por nave espacial, pero por una sendra, una manera de teleportación? Así es. Lo que nos demuestra que realmente lo que nuestra propia ciencia ahora lo está desarrollando ya como un embrión, lo que es la transportación de partículas, ya no es ciencia ficción, o sea, nuestra ciencia ha comprobado que sí es posible. Sí, es real. ¿Estuviste en la superficie del planeta Venus o por el interior? No, primero que nada, Venus es un planeta que no tiene condiciones de vida. Ha sido creada en ciertos lugares del planeta, las condiciones, por distintos colonos que llegaron de la constelación de las Pleias hace más de 12.000 años atrás. Arribaron a estos confines de la galaxia, distintas civilizaciones, no solo de la constelación de las Pleias, que vinieron de Orión, vinieron de Enrona, vinieron de distintos lugares. Sí, sí. Y el lugar en Venus donde estuviste se llama Orea. Orea. ¿Cómo fue el pueblo? Es una pequeña ciudad, es lo que llaman ellos un santuario espiritual. Y Eorea para ellos significa el valle del silencio.